... Pasaron 5 minutos del mediodía, vamos con nuestro móvil, adelante Laura. Gracias Marce, bueno nosotros como adelantamos ya nos vinimos para el IOT Club Punta del Este, estamos a minutos de comenzar la conferencia con estos anuncios, esta presentación del nuevo sistema. A mi lado ya está el Comodoro, Juan Echeverrito, para que nos cuente un poquito de qué se trata. Buenos días, Comodoro, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por venir. Hoy va a ser la presentación por parte de la Prefectura Nacional Naval del nuevo sistema electrónico de despacho de embarcaciones deportivas. Es la presentación primera que se hace en el interior del país, o sea que va a ser un sistema que va a beneficiar a todas las embarcaciones deportivas del puerto de Punta del Este, es una cosa muy positiva que se está instrumentando y para eso vamos a tener la presentación de la gente de Prefectura, de todo el sistema nuevo, que va a ser muy positivo para todas las embarcaciones deportivas de acá del puerto. ¿Qué características tiene el nuevo sistema? Es un sistema, ahora lo van a ver, es un sistema electrónico que agiliza mucho el tema del despacho y va a ser algo, un escalón más en la eficiencia del sistema de despacho que va a tener el puerto de Punta del Este. Esto se hacía a mano antes, ¿no? O sea, se hacía tecnológico. Sí, claro. Se cura mucho más. Claro, claro, antes históricamente era telefónico, la salida, la llegada, todo un sistema que ya pasó de moda y ahora se está instrumentando algo mucho más moderno, más rápido y más eficiente. ¿Cuándo comenzaría a funcionar? Y bueno, eso comenzaría, digamos, ahora en la próxima temporada, o sea que ya se va a instrumentar de inmediato, ¿no? ¿Modoro esto va a ser solo para el puerto de Punta del Este o va a ser para todos los puertos? No, va a ser para todos los puertos, va a ser para todos los puertos, pero fundamentalmente creo que Punta del Este es el más importante de todos los que hay en el Uruguay. ¿En qué influye esto a Riot Club? Yo Club es un promotor del deporte náutico del Uruguay. Estamos en este momento con competidores internacionales y como estamos fundamentalmente en el tema náutico, estamos apoyando la modernización de los sistemas de despacho que instrumenta la Prefectura Nacional Naval. Hablando de eventos, ¿en verano tendríamos más eventos? Bueno, sí, sí. Este año el club Punta del Este cumple los 100 años, como saben ustedes, y estamos con importantes eventos desde octubre, que llega la regata Vuelta del Mundo Clipper, que viene desde Inglaterra a Punta del Este directo, después tenemos la Supercopa Rolex Atlántico Sur, la regata de clásicos, y en febrero la llegada de la Ocean Global Race a Vuelta del Mundo, que es la sustituta de la Whistler, que tenemos tan buenos recuerdos acá en Punta del Este. Comodoro, aprovechando la oportunidad, ¿hay novedades con respecto a las obras aquí en el puerto Punta del Este? Bueno, nosotros estamos a la disposición de lo que resuelvan las autoridades, se está avanzando, no tengo noticias precisas del tema, pero estamos siempre dispuestos a cooperar en lo que sea posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Marce, nosotros nos vamos a mantener por aquí, estamos a la espera también de autoridades de la Armada Nacional, así que si te parecen unos minutitos nada más, nos volvemos a encontrar, y seguimos compartiendo las novedades que surjan desde el IOT Club. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias Marcelo. Volvemos con ustedes más adelante. Ahora vamos a darle la bienvenida a Marcelo Ashkar, geógrafo, docente grado 4 e investigador, integrante del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio del Instituto de Ciencias de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, especialista en temas ambientales, Ashkar. Bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros teníamos en un principio prevista la nota con usted para hablar, entre otros asuntos, del tema agua, que lo vamos a tratar de abordar, pero ahora se impone una noticia que ha surgido en esta madrugada, y es este terremoto que se ha registrado frente a las costas del baniario de Atlántida. Todas las informaciones indican que está confirmado que fue un terremoto, porque hubo varias especulaciones. Usted como geólogo, ¿qué nos puede contar? Perdón, yo soy geógrafo. Ah, perdón. Pequeña, pequeña gran diferencia. Exacto. No soy especialista en el tema y lo escuché por la prensa, pero sé que los investigadores del Departamento de Geología están activamente trabajando sobre el tema. Bien, pido las disculpas por el error, pero bueno, vamos a enfocar la entrevista en el tema agua, ¿verdad? Yo lo escuchaba usted hablar de que tenemos ese concepto del agua infinita, de uso indiscriminado, sin límites, como que toda la vida fue igual y ahora esta realidad nos está mostrando un freno importante. Las lluvias han servido para detener el avance de la situación crítica, pero lejos estamos de un nivel de recuperación. ¿Qué visión tiene usted del momento actual? Sí, estamos viviendo en el contexto internacional el cambio ambiental global, donde el cambio climático es un elemento central y por lo tanto los modelos parecerían estar indicando en forma robusta que los eventos, tanto de sequía como de inundación, van a ser cada vez más severos y más frecuentes. Entonces, en ese contexto es que tenemos que planificar la gestión de los recursos hídricos en el país y por supuesto abandonar aquel concepto de agua infinita, sabemos eso a partir de la década del 60 del siglo pasado, ya sabemos que no es así, no hay fuentes de agua infinita, fuentes de agua dulce infinita en el planeta, sino que exige un cuidado cada vez más intensivo de las fuentes para que no se nos generen situaciones como esta. Bueno, buena parte de la causalidad de esto es no haber cuidado la calidad ambiental en la cuenca del río Santa Lucía y por lo tanto se reduce su capacidad hídrica, o sea, su capacidad de producir agua dulce que luego nosotros como sociedad utilizamos. Ahora, ¿qué estamos haciendo como país, como nación? No solamente, más allá del hecho puntual de estar gestionando este déficit hídrico, ¿qué estamos haciendo hacia adelante? ¿Cómo estamos previendo? Como usted dice, esto se va a intensificar, vamos a tener problemas más recurrentes, más intensos y sostenidos en el tiempo de estas características y peores con las consecuencias tremendas que esto trae. ¿Cómo estamos previendo el futuro, en su opinión? Yo siempre le digo a mis estudiantes, un poco en broma, un poco en serio, que las sociedades humanas en la temática ambiental tenemos un comportamiento esquizofrénico. Sabemos que lo que estamos haciendo con nuestro modelo de desarrollo está mal, que genera una serie de problemas ambientales, los estamos viviendo esos problemas ambientales, evaluando, generando información, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, es mucho lo que se ha avanzado en Uruguay en las últimas dos décadas sobre la institucionalización a partir de la reforma constitucional del año 2004, creación de espacios de coordinación para generar planes de gestión del agua, y en ese sentido es que debemos seguir trabajando. En este momento, desde la universidad, generamos un programa que lo llamamos Agua País, que lo estamos presentando con la solicitud de presupuesto universitario para trabajar en forma interdisciplinaria, colaborando con el plan de recursos hídricos del Uruguay, que es importantísimo profundizar en su implementación en los próximos años. Bueno, esto da sensaciones frías y tibias, ¿no? O en algún punto caliente lo que usted dice, porque es una cuestión dispar, como que tenemos avances pero que estamos lejos. Ahora, para gestionar una crisis como la que estamos atravesando, se habla mucho de la desalinización del río La Plata, del océano Atlántico, en fin. Eso tiene un costo muy alto desde el punto de vista operativo y técnico. Tampoco tenemos una garantía absoluta porque convengamos que partimos de una base que es un agua de, por ejemplo, el río La Plata, con altos niveles de contaminación, no desde la costa uruguaya o argentina, sino río arriba, ¿verdad? Pero se puede pensar que en un futuro vamos a tener que buscar la vuelta para servirnos del agua del río La Plata, del agua del océano Atlántico, es decir que la barrera económica de una planta desalinizadora que es muy cara, va a haber que derribarla y también ver cómo procesamos el tránsito de esa agua que hoy tiene altos componentes contaminantes hasta el consumo humano. La tecnología de desalinización tiene problemas de costos, tiene problemas ambientales también que se vinculan los residuos que se generan de la desalinización, pero es muy eficiente para algunas zonas del mundo de climas áridos. Es impensable en Uruguay, con un clima templado, con precipitaciones más o menos distribuidas y con sequías y eventos de sequía existentes, pero con la riqueza de agua superficial y subterránea, de agua dulce, no seamos capaces como sociedad de gestionar esos recursos inmensos de tal forma que tenemos que recurrir a desalinizar agua oceánica o del estuario del río La Plata, que además, como tú decías, tiene una serie de problemas de contaminantes que llegan desde la cuenca que es compartida con cinco países. Entonces, Uruguay ocupa uno de los primeros países en el mundo en disponibilidad de agua dulce, de volumen de agua dulce per cápita. Estamos viviendo un problema de gestión, de no haber previsto las construcciones de infraestructura que estaban recomendadas hace 50 años. En 1970, un equipo de la FAO con investigadores uruguayos recomienda la construcción de la represa de Paso Severino y la represa del Arroyo Cazupá, como respaldo a aguas corrientes. Bueno, Paso Severino se construyó en la década del 80 con la mitad del volumen recomendado, y Cazupá nunca se construyó. Entonces, tenemos que reconocer que estamos frente a un problema de crisis de gestión que tiene muchas décadas con respecto al agua dulce en Uruguay y que en la medida más inteligente va por el sentido de mejorar los sistemas institucionales de gestión del agua dulce. Porque también tenemos que reconocer que del total de agua dulce que se utiliza en Uruguay, menos del 10% es para el abastecimiento de agua potable a poblaciones. El resto se vincula al sector agropecuario e industrial, lo cual está muy bien, pero tenemos que ordenar todo ese sistema y gestionarlo de forma mucho más eficiente. Lo que usted dice de la cantidad, el recurso de agua dulce que tiene Uruguay sobre la superficie, realmente, ¿no? Un país lleno de ríos, arroyos, de una calidad de agua, además, espectacular, que hayamos dejado correr esa agua sin tomar las previsiones, realmente es un sacrilegio. Pero yo le quería preguntar por las reservas subterráneas, ¿verdad? La ciudad del norte del Uruguay está sobre el acuífero guaraní de gran superficie, sobre todo en Brasil, Paraguay y Argentina. ¿Qué posibilidades hay de que podamos servirnos de ese acuífero como que realmente esa reserva gigante de agua dulce, bueno, llegado el momento, se pueda recurrir a ella? Yo estoy convencido de que sí, es una alternativa totalmente viable, es un transporte de agua de, estamos hablando de 250, 300 kilómetros. En Brasil tenemos del orden de 200 ciudades que se abastecen del acuífero, nosotros tenemos algunos abastecimientos en ciudades del norte del país, a partir del acuífero guaraní. Y entonces, por supuesto que es una reserva que está allí, que es necesario construir una infraestructura que tal vez ya la tendríamos que haber hecho, tanto que se habla de la regla de oro, de tener dos fuentes de agua, bueno, tenemos la fuente por excelencia del río Santa Lucía, y una fuente con un volumen muy, muy alto y una calidad excelente en el acuífero guaraní. Y lo único que necesitamos construir es una cañería de 250, 300 kilómetros. Petróleo y gas en el mundo se transporta por miles de kilómetros. Ahora, discúlpeme, Ashkar, pero aparecería ahí como que, bueno, tenemos una solución para hoy, no van a construir hoy esos 200 kilómetros de cañería, pero tenemos una solución al alcance de la mano y estamos pensando en otras. ¿Por qué no se habla del acuífero guaraní como solución a esta situación actual? Lo que pasa es que en todos estos años no ha sido fácil la comunicación entre la administración y la academia, y los investigadores de la universidad. Yo creo que allí tenemos un debe como país en este tema y en muchos otros, de una colaboración franca que los políticos acepten escuchar verdades que a veces no les son simpáticas, y nosotros los investigadores aceptemos que a veces tenemos que realizar investigación básica, pero también ofrecer soluciones prácticas. Entonces, en la medida que podamos trabajar en conjunto, vamos a ir avanzando en ese camino. Y, como te comentaba, la universidad está elaborando un programa de trabajo interdisciplinario para ir en ese sentido, de proponer un trabajo conjunto con los ministerios involucrados para ir planificando estrategias a mediano y largo plazo. Por supuesto que hoy estamos viviendo una situación de urgencia y hay que apelar a todos los mecanismos posibles para mejorar las situaciones en estos meses que nos quedan por delante de sequía. Claro. Ahora, usted tocó un punto clave, Ashkar, y lo hemos hablado con el ingeniero Panario, lo hemos hablado con ambientalistas, con muchos catedráticos, con la academia en general, y vemos que hay un divorcio entre la academia y los gobiernos, porque la academia no es escuchado. Se han presentado informes, sugerencias, ustedes han puesto pienso y tiempo de manera honoraria para contribuir bajo aquella expresión y aquel deseo de, bueno, devolverle a la ciudadanía o a la universidad lo que la universidad nos dio. Y han puesto un montón de información a disposición de la autoridad, con estudios, con cienzudos, con bases científicas justamente, y no han sido tenidos en cuenta. No solamente ahora, sino en otras oportunidades. ¿Por qué está dado ese divorcio? Usted decía, bueno, los gobiernos tienen que estar preparados para escuchar verdades que de repente no les son simpáticas o no tienen buenos réditos político-electorales, pero en definitiva es el bien común de un pueblo, de un país, en este caso del Uruguay. ¿Por qué cree usted que se da esa falta de sintonía entre la academia y los gobiernos? Bueno, es una interpretación personal. Los esquemas de planes, de propuestas, de gestión, que tienen ciclos muy cortos, cinco años y después vienen nuevas elecciones y los políticos tienen que estar preparados. También el espacio, el Estado es un espacio de tensión entre intereses económicos, de modelos de desarrollo que intentan maximizar sus ganancias, el bienestar de la población y todo eso hay que construir equilibrios que reconozco que son muy difíciles, que son muy tensos, pero bueno, por eso tenemos que reconocer que la realidad es un conjunto de verdades y que no hay una verdad única y que todas tienen que ser contempladas, equilibradas y construir esas soluciones posibles en una estrategia de mediano y largo plazo. Por eso yo decía, bueno, el sector político tiene que poner por adelante de sus intereses o políticos o económicos el futuro ambiental del territorio. Sobre todo en un país que depende de sus recursos naturales, en el futuro se nos va la vida. Bueno, esperemos que ejemplos como este que estamos viviendo, que no deberíamos haber pasado por una experiencia de estas, que era totalmente predecible. De hecho, nosotros, un grupo de académicos de Facultad de Ciencias y del Cure, en octubre del año pasado elaboramos un manifiesto que se lo hicimos llegar a todos los parlamentarios y autoridades y autoridades de los ministerios, alertando de la situación que se venía tanto en el verano como en el principio del otoño, pensábamos que íbamos a ser, en octubre del año pasado pensábamos que iba a ser más corto, pero alertando sobre esta situación. No tuvimos contestación. Es inentendible. Sí, es inentendible. Por lo menos la ciudadanía, ¿no? Yo me pongo en rol de ciudadano, más allá de que ahora sea el conductor de este programa y lo esté entrevistando a usted, me pongo como ciudadano y es inentendible, ¿no? Tener académicos, además de la talla que tenemos en Uruguay, ha quedado de manifiesto con la pandemia, una vez más recurrimos a esa muletilla, pero es evidente de que tenemos científicos e investigadores de altísima calificación, incluso trabajando desde aquí para otras partes del mundo, y los gobiernos se dan el lujo de despreciar lo que son esas valoraciones y esos aportes tan importantes que hace la academia, por cuestiones políticas o electorales que, como usted dice, cada cinco años como que refundamos el país y vamos a hacer todo. A mí me queda la gran duda si algún político no le encara el diente realmente a este tema y dijera para nosotros la academia va a ser un elemento de consulta permanente, a ver si no termina en definitiva teniendo mejores réditos electorales, que parecería que es lo único que les preocupa y los moviliza, porque creo que realmente pueden ser cosas antipáticas para algunos, pero el contemplar y el tomar en cuenta algo tan valioso como la academia uruguaya, me parece que tendría una muy buena simpatía, caería muy bien en la ciudadanía de que el sistema político empezara a virar un poquito y mirara más lo valioso que tenemos. Pero bueno, es una opinión personal. Comparto totalmente y si vemos la experiencia mundial de los países que llamamos industrializados, históricamente han hecho una apuesta muy fuerte a la ciencia y a las instituciones académicas para que les aporten información para tomar decisiones con la mayor cantidad de información sobre la mesa. Qué mejor que eso. O sea, nosotros... Exacto. Luego se toma la decisión que se tome, democráticamente, perfecto. Pero considerando la información. Otro ejemplo que yo siempre le pongo a mis estudiantes es que en el centro de los Estados Unidos, en la zona central, hay un acuífero muy grande, casi del tamaño del acuífero guaraní. Y allí tomaron la decisión que si el volumen de extracción se mantenía durante 100 años, lo agotaban con información precisa. Pero tomaron la decisión de seguir haciéndolo. Y son conscientes que les va a durar 100 años y dentro de 100 años tienen otra alternativa. Claro. Entonces, está bien, no comparto la decisión. Claro. Pero la tomaron con información disponible. Exacto, exacto. Claro. Marcela Escar, la verdad que es un gusto conversar con usted y escucharlo. podría seguir toda la tarde haciéndole preguntas y escuchando de alguna manera esta suerte de masterclass que tenemos el honor de tener aquí en la mañana del 11. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por preocuparse por estos temas. Con mucho gusto. Saludos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. La verdad, yo no lo entiendo. Con el nivel académico que hay en Uruguay, y nos damos el lujo de ningunearlos. No, yo hago lo que políticamente, acá la política no puede estar por encima de lo que es la academia, en este tipo de cosas, ¿no? Como ponía el ejemplo Ashkar de los Estados Unidos, le dijeron, mira, esto si lo seguís usando te va a durar 100 años. Acá está la información. Yo agarro la información y digo, ah, qué bien, bueno, lo voy a seguir haciendo igual. Bueno, le arrastren la decisión, pero tuviste la información. La leíste, la valoraste y dijiste, no, voy a seguir haciendo lo que me parece. Acá presentan cosas y ni bolilla, ¿no? Me parece que es un error. Y si no aprendimos con la pandemia, estamos al horno. 12 y 30, pausa y venimos.